Las hipócritas autoridades de Kiev dicen no sentirse presionados por Occidente en los resultados de su contraofensiva. Es muy difícil de creer que esto sea así cuando se les exige vencer a un enemigo en un conflicto bélico que ya casi tienen perdido. No obstante, los medios imperiales tratan de ocultar lo inocultable, la derrota de la contraofensiva. La CNN busca por todos los medios, haciendo malabares, de dar informaciones optimistas de cómo se desarrollan los combates en el frente, usando información de una sola de las partes y declarando dudosa la de la otra. Para ello, utiliza trucos periodísticos ya muy gastados, que no engañan ni al más ingenuo de sus lectores. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La cadena CNN se hace eco de comentarios de la cúpula gobernante de Kiev acerca del decepcionante primer mes de la tan esperada ofensiva estival ucraniana para liberar territorio de las fuerzas rusas, afirmando que sus partidarios occidentales no los están presionando para que obtengan resultados como si nada hubiese pasado en Vinla. El propio canal reconoce que, desde que comenzó la contraofensiva ucraniana en junio, los combates han resultado más duros de los que algunos esperaban, y los avances se han medido en cientos de metros en lugares de en decenas de kilómetros. Pero ocultan la mala preparación de la contraofensiva y la efectividad de las tácticas rusas para defender sus posiciones. Andriy Yermak, uno de los principales asesores del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró a los periodistas que aceptaba que la contraofensiva no va tan rápido, es lenta, la falta de progresos es tangible. Sin embargo, esto no pareció desanimar a los miembros de la OTAN en la cumbre anual de la organización celebrada en Vilna, Lituania. Pero aunque este asesor diga lo anterior, en la reunión la OTAN solo prometió estrechar los lazos en materia de seguridad con Ucrania, aunque sin especificar ningún calendario sobre cuándo Ucrania podría unirse de forma realista a la alianza, si es que algún día lo consideran que es pertinente este hecho, ya que busca a toda costa no enfrentar directamente a Rusia. Preguntado por CNN de si los aliados occidentales de Ucrania buscaban avances más rápidos en el campo de batalla, Yermak respondió que no existía tal presión por parte de los países socios. En cambio, la mayoría de los países preguntaban qué más necesitaba Ucrania para acelerar la victoria. Que es la condición puesta en Vilna para ser aceptada en la OTAN. Como parte de la misma política de Occidente, Estados Unidos suministró recientemente a las fuerzas ucranianas munición de racimo y ahora está considerando la posibilidad de enviar sistemas de misiles tácticos del ejército ATAK-M, misiles guiados, con un alcance de hasta 300 kilómetros. Como parte de la misma estrategia de presión sobre Ucrania para que logre la victoria. Francia y el Reino Unido han suministrado ya o se lo han comprometido a suministrar a Ucrania misiles de largo alcance. Como ha sido hasta ahora, Occidente continúa manipulando a Ucrania a sus intereses. La cual recibe la ayuda militar pone sus soldados y presta su territorio para las acciones militares con la consecuente destrucción de sus infraestructuras. Los miopies funcionarios de Kiev entrevistados no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de que Occidente los presiona al entregar las armas como ayuda. Esta entrega de armas busca el efecto de desnivelar la balanza a favor del lado ucraniano y posteriormente exigir por resultados en las acciones que se van a ver frenadas por el posicionamiento ruso en el terreno. Los funcionarios en Kiev parecen estar alentados por los resultados en Bakhmut, la ciudad del este de Ucrania que ha visto algunos de los combates más intensos de la guerra. El portavoz del ejército ucraniano, Seri Cherevati, dijo a la televisión ucraniana que las fuerzas rusas están oponiendo una feroz resistencia, pero Ucrania tiene la iniciativa. Estas aseveraciones es una más de las falacias de los personeros de Kiev. La propia CNN dice que el mapeo de Deep State, que actualiza diariamente cualquier cambio en el terreno, y es ampliamente utilizado por los analistas, sugiere que casi no hubo cambios en la línea del frente alrededor de la ciudad durante muchos días. Incluso cuando las fuerzas ucranianas continúan esforzándose por recuperar aldeas como Klitschivka al suroeste y Berivka al noroeste, donde la lucha se ha prolongado durante semanas. Pero no se reportan por las fuentes que recopilan información sobre el tema de la contraofensiva, avance alguno de las tropas ucranianas en el terreno. El propio portavoz del ejército ucraniano, Seri Cherevati, reconoce que esta dirección es líder en el uso ruso de artillería, morteros y bombardeos múltiples con lanzacohetes. El enemigo llevó a cabo 570 ataques y 11 ataques aéreos durante el último día. Este reconocimiento indica que lejos de aminorar se arrecia una ofensiva rusa en esa zona. Este comentario del funcionario de Kiev es corroborado por los blogueros militares rusos que expresan que esta es una de las áreas donde las fuerzas rusas han estado concentrando sus fuerzas y está ubicada a unos 75 kilómetros al norte del imán. Informaciones que reafirman que los que están en ofensiva real son las tropas rusas y no las ucranianas. El analista militar parcializado con Ucrania, Rob Lee, dice que ambas partes están desgastadas en este momento, pero no está claro qué lado puede sostenerse mejor, aunque parcializado ve equilibrio en el frente de combate, o sea, deja entrever de que la ofensiva ucraniana es un fiasco hasta ahora. El mismo analista plantea que, en el lado ruso, si sufren suficientes pérdidas y Ucrania puede aislar partes del frente, entonces las fuerzas ucranianas pueden lograr un gran avance. Por otro lado, si Ucrania sigue teniendo pérdidas y más desgaste, la ofensiva podría culminar demasiado pronto. Los informes sugieren que los intensos combates también han continuado a lo largo del frente sur, donde Ucrania tiene como objetivo romper el llamado puente terrestre de Rusia a la península de Crimea. Este puente, que ha sido objeto de ataques ucranianos, se encuentra en este territorio que forma parte de la Federación de Rusia desde 2014. Otro funcionario de Kiev, el general Oleksandr Tarnapsky, jefe del comando sur del ejército ucraniano, dijo a la televisión ucraniana que sus soldados están expulsando sistemáticamente al enemigo de sus posiciones. Pero no dice qué posiciones. Todas estas declaraciones forman parte de un mismo hilo conductor, mostrará Occidente resultados. Fuentes rusas más apegadas a la realidad informan tanto de avances como de retrocesos. Un destacado bloguero militar ruso informó que las fuerzas ucranianas están presionando las posiciones rusas. Pero no hay avances significativos de las fuerzas ucranianas, ya que las defensas están bien posicionadas y han repelido los ataques. La prensa de Occidente haciendo el juego a los políticos y sus decisores dice que una parte de la campaña actual de Ucrania, que parece estar logrando resultados tangibles, son los ataques contra objetivos detrás de las líneas del frente. Estas noticias buscan justificar los gastos que hacen en costosos misiles gobiernos occidentales sin muchos resultados. Estos ataques tienen como objetivo interrumpir y degradar las líneas de suministro rusas, así como apuntar a las bases del mando rusas y los cuarteles de los soldados. Por la parte rusa, sigue informando del derribo de la mayoría de todos estos misiles por sus fuerzas aeroespaciales de aire y tierra, con el empleo de lucha radioelectrónica y medios interceptores. No obstante lo anterior, en sus comentarios el jefe del Comando Sur, Tarnavsky, dijo a los televidentes ucranianos que nueve depósitos de municiones rusos habían sido destruidos en el último día. No dijo dónde se ubicaban los depósitos, pero es probable que estuviera a distancia de la línea del frente, información imprecisa que busca engañar a su propio pueblo. Como parte del incremento de la escalada por parte de Ucrania, la misma sigue utilizando los misiles entregados para atacar ciudades rusas más allá de la línea del frente. Estos ataques son provocaciones que pueden elevar más las tensiones de Rusia con Occidente porque son un desafío para las defensas rusas dentro de su territorio nacional. Las autoridades de Kiev se han apresurado a decir que no están presionadas por Occidente, pero la desesperación con que actúan deja entrever que realmente sí lo están porque según las decisiones de la cumbre de Lituania para ser aceptados en la OTAN deben vencer a Rusia. Estos postulados son una fuerte presión, ya que no vislumbra de ninguna forma una victoria. Las hipócritas autoridades que gobiernan desde Kiev, que dicen no estar presionadas, fueron a Vilna en busca de una admisión en la Alianza Atlántica y solo obtuvieron un compromiso. Occidente solo pretende por el momento utilizar a Ucrania como un servil peón que hace la guerra por ellos, asumiendo todas las pérdidas que conlleva un conflicto bélico moderno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande